precisamente para hablarles sobre este tipo de situaciones que han pasado en Santo Domingo, reuniones importantes que se han venido manteniendo, pues el tema del turismo genera indudablemente importantes actividades y atención en la comunidad de Santo Domingo. Como decíamos ayer, se desarrolló una importante actividad. Segundo Zambrano nos comenta esta mañana. Rueda de prensa ofrecida, ¿no? Estuvieron ahí presentes quienes están vinculados en esta área, operadoras de turismo, la dirección de turismo del gobierno municipal liderando un poco esta actividad que se tiene previsto llevar a cabo en fecha veintitrés y veinticuatro de este mes de septiembre. Allí la directora de esta área, ya conocer detalles importantes, ¿no? Sobre la gestión y lo que se aspira en cuanto a este evento a realizarse. Vamos a escuchar lo que manifestó al respecto la ingeniera Ivanova Aguilera, directora de turismo, quien se expresó así. La cordial bienvenida a este evento. Estamos aquí para promocionar, para invitarles sobre las actividades de los eventos que vamos a realizar por el Día Internacional del Turismo. Dentro de las actividades que vamos a realizar por el Día Internacional del Turismo son dos. El viernes veintitrés de septiembre, donde vamos a realizar un simposio de destinos turísticos exitosos del Ecuador, cuando están invitadas y van a venir las ciudades de Baños, Río Bamba, Tena, además de otros expositores internacionales como Valencia, Vicente Valencia, y también la Feria Turística Nacional, donde tendremos expositores de toda nuestra ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas, y también de otras ciudades, como está Baños, está Ambato, Otavalo, Tena, Vinces, y entre otras ciudades que vendrán ese día. Perfecto. Entonces, todo listo y planificado para este importante encuentro. Por su parte, la licenciada Gabriela Santos, quien también dio detalles, mi querido segundo Zambrano. El representante de la AME, la Zonal, dio a conocer hasta el momento qué es lo que se ha hecho en cuanto a esto, no fortalecer el turismo. Esto que se concientiza a toda la ciudadanía internacional y nacional, que el turismo lo es todo. El turismo encierra, el turismo lo encierra el desarrollo local, el desarrollo social, el desarrollo económico, y el desarrollo político. Desde la AME estamos muy orgullosos de que contamos con uno de las ciudades y de los municipios asociados con como Santo Domingo, y que estén realizando eventos que ayudan y aportan a hacer conocer a todo lo que es la cultura. Este evento no solamente va a traer turismo local ni nacional, va a ser un evento que va a estar, que sin duda desde la dirección de turismo quieren quieren sensibilizar y quieren que se institucionalice la fecha para que hayan todos estos años los eventos, como lo decía quien me antecedió en la palabra. También es importante mencionar que como reactivación turística luego de una pandemia, pues todos los cantones y todos los municipios emprenden este tipo de eventos para intercambiar sus turismos locales. Entonces, desde la AME le deseamos muchos éxitos en este evento y que viva Santo Domingo y sus 23 orígenes. Interesante, ahí está el objetivo muy claro. Además, también cabe destacar que captura a nivel provincial hace un trabajo muy fuerte, ahí está al frente el ingeniero Jorge Flores, dio a conocer detalles y la aspiración en torno a este simposio que se llevará a cabo acá. A todo el campo turístico, puesto que lastimosamente por el tema pandémico, tuvimos problemas como todos sabemos. Entre nosotros también ha habido esa preocupación, por lo tanto estamos tratando de reintegrar a todos los participantes e incluso también tenemos nosotros en nuestro medio a los guías turísticos que hacen kayak, que hacen el wrapping, todos los que están haciendo este tipo de deportes extremos para que ellos también participen como tal. Y nosotros también como Cámara de Turismo de acá de Santo Domingo, estamos invitando para el 27 justamente de septiembre en el recinto Acrópolis, vamos a hacer una integración con todos los gestores del turismo acá. No solamente como lo acabó de decir Fanny Cita, no solamente es la gastronomía, sí, también es el turismo, también es en este caso la historia que cuenta y que tiene Santo Domingo, por lo tanto estamos trabajando también en eso, conjunto con todos, nosotros no estamos viendo si de tal sector o tal esto, nosotros estamos unificándonos con el mismo criterio para que Santo Domingo sea una ciudad muy grande y sea bien reconocida también a nivel nacional y por qué no internacional. Recordemos que Santo Domingo tiene muchos de estos wrapping. Las noticias más destacadas en las voces de los protagonistas. Periodismo con responsabilidad. Porque estamos en el lugar de los hechos. Toda la información que usted desea saber está aquí en La Mega, noventa y dos punto nueve FM, radio y televisión.